¡Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia! Ahora vamos a conversar, mientras que eventualmente ustedes envían sus preguntas, con el doctor Manuel Huamán Guerrero, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, secretario corporativo del Colegio Internacional de Cirujanos. Es un comité mundial. Vamos a conversar sobre un poco los avances científicos y tecnológicos en la medicina peruana. ¿Cuál ha sido, digamos, en estos tiempos, doctor Huamán, lo que los médicos nos dicen? Bueno, entonces estamos con el doctor Huamán. Le decía, ¿qué cosas se ha descubierto en medicina últimamente, doctor? Bueno, en primer lugar, agradecerle por la invitación a este importante programa, señor Modesto Montoya. Y yo creo que en el aspecto científico en general que estamos hablando acá de la ciencia y la tecnología, en los últimos años, en las últimas décadas podemos decir, y quizás en el pasado siglo, la mitad, sobre todo hacia adelante del siglo, ha sido muy importante en cuanto a los adelantos científicos y tecnológicos en lo que es el área médica. Yo diría que quizás, así como estamos hablando ahora de la física y de otros aspectos, muchos de ellos tienen que ver también con los adelantos de la medicina. Y desde ese punto de vista es importante tener en cuenta de que todo lo sucedido generalmente en el siglo pasado y en lo que viene de este siglo, ha hecho de que en la medicina tengamos actualmente avances que yo diría no sospechados anteriormente y que ahora vislumbran a la humanidad en conjunto. Ahora, todos esos adelantos científicos y tecnológicos, con la forma como se difunden los conocimientos actualmente, están llegando a la par casi a todo el mundo. Lógicamente que algunos tenemos algunos problemas para poder llevar a cabo este tipo de cristalización o acción unido a los adelantos de la humanidad en el campo médico. Y el Perú, yo diría que es uno de los países que también ha sido beneficiado y donde yo creo que se practican en una forma permanente muchos de estos adelantos científicos y tecnológicos. Doctor Omán, y la Universidad de Ricardo Palma, como toda universidad, tiene sus especialidades, sus campos preferidos, porque no se puede abarcar todo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los campos en los que ustedes están, he visto, en la visita recientemente, que ustedes tienen simuladores, por ejemplo, de operaciones laparoscópicas? Entonces, es uno de los temas que se interesan a ustedes. Sí, bueno, dentro de la educación médica también hemos tenido que recurrir muchas veces a una serie de métodos o una metodología que ha ido también progresando de acuerdo a los tiempos. Actualmente, la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, en sus casi ya 16 años de haber iniciado sus labores, ha logrado un sitial muy importante a nivel nacional e internacional. Y lógicamente que dentro de ello ha significado también que vayamos modernizándonos en lo que corresponde a la forma de la enseñanza. Nada puede estar restando ni igualando a lo que corresponde a la práctica directa que deben realizar nuestros estudiantes para lograr su aprendizaje y sobre todo sus competencias. Pero definitivamente que también esta área que corresponde a los simuladores es muy importante dentro de la metodología de la enseñanza. Nosotros en nuestra Facultad de Medicina, gracias al apoyo también que tenemos permanente de las autoridades y lógicamente del señor rector, el doctor Iván Rodríguez Chávez, podemos sacar adelante muchas cosas desde ese punto de vista. Contamos actualmente inclusive con simuladores para la práctica de la cirugía laparoscópica, donde los estudiantes tanto de pre y por grado pueden realizar técnicas o procedimientos de diferente índole, colesistectomías laparoscópicas, apendicectomías laparoscópicas, etc. Simuladas de manera que cuando ellos quieren aplicar estas técnicas ya directamente en el paciente lo van a hacer con todo éxito. Antes de estos simuladores, ¿en qué practicaban los alumnos? Bueno, lo clásico, lógicamente es primero la práctica que se hace muchas veces en animales de experimentación. Nosotros tenemos el curso que hasta ahora es muy importante para llevar a cabo esta enseñanza que es lo que nosotros implementamos, la técnica quirúrgica operatoria e inclusive le agregamos ahí la cirugía experimental y para ello tenemos el ambiente que es una sala prácticamente donde se practica todo lo relacionado con estas técnicas quirúrgicas en animales. Y contamos con toda la implementación correspondiente con salas de operaciones para llevar a cabo estas... O sea que se operan animales en cierta manera. Ahora, los simuladores, claro, ya allí ustedes simulan, en el simulador está el cuerpo humano que... de un cuerpo que es bastante complejo. ¿Cómo se logra simular eso con métodos computacionales? ¿Tienen una computadora ahí compleja? Sí, son por eso aparatos que tienen un nivel de costo bastante alto también, ¿no? Están por encima de los 100 mil dólares, digamos. Imagino. Son aparatos un tanto costosos, pero en realidad la tecnología pues ha avanzado mucho y en ello se puede hacer casi, casi en forma simulada los pasos de una intervención quirúrgica que uno hace en el ser humano. Ahora, de todas maneras es importante dejar muy claro que todos estos son pasos de aprendizaje. El estudiante de medicina que finalmente llega ya al conocimiento profundo para realizar estos procedimientos tiene que seguir muchos años todavía y tiene que ir progresivamente aprendiendo ya las técnicas directamente primero con el apoyo de sus tutores, de sus profesores en las diferentes sedes hospitalarias. Nosotros contamos con más de 15 sedes hospitalarias con las que trabaja directamente la universidad y la facultad de medicina y nuestros alumnos están asistiendo prácticamente desde el quinto o sexto semestre a estos hospitales hasta el último año que corresponde al internado médico, donde como su nombre lo indica internado prácticamente ellos están internos y permanentemente están en contacto con los pacientes. Este contacto directo es fundamental. No se puede realmente decir que los simuladores son mejores que el contacto directo. Es complementario. Es complementario. Ahora, me imagino, bueno me imagino, estoy casi seguro, que esta simulación no se hace para todos los órganos del cuerpo. Supone que hay unos más conocidos que otros y que se pueden colocar en el simulador. Por ejemplo, la simulación en el cerebro es ya otra cosa, ¿no? Claro. Tenemos la simulación para diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, en los campos de la ginecotetricia, nosotros contamos, por ejemplo, con un muñeco, una muñeca que realiza el parto exactamente igual como se produce en el humano y el estudiante puede seguir los pasos correspondientes para atender, por ejemplo, un parto, ¿no? Contamos con este tipo de muñecos también que simulan enfermedades como, por ejemplo, fallas cardíacas, problemas de paro cardíaco, infartos cardíacos, donde inclusive les podemos inyectar medicamentos y con ello ir viendo el tratamiento efectivo que debe recibir un paciente frente a ello. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos conversando con el doctor Guamán, Manuel Guamán Guerrero, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, secretario corporativo del Colegio Internacional de Cirujanos, doctor Guamán. Entonces, en el Perú hay un problema general de los doctorados, de los posgrados, ¿no? Entonces hay abogados que se dicen doctor, pero que no son doctores, son simplemente abogados. También hay doctores en derecho. Igual en medicina. Pregunta, ¿qué porcentaje de los médicos peruanos tienen el grado de doctor? Bueno, no tengo la cifra exacta realmente de lo que tienen el grado de doctor, pero no son muchos. No son muchos. Yo diría, pues, quizás, yo debe ser un 10% aproximadamente, ¿no? ¿Y maestrías? Y por ahí maestrías un tanto más, porque ahora están siguiendo. Vamos a ver qué hace la Universidad Ricardo Palma sobre este tema para incrementar el número. Pero tenemos una llamada. Nombre, lugar donde llama. Aló, doctor Montoya, le hablo de Surco, soy la señora Migra. Dígame. Ah, sí, para felicitarlo a usted. Y realmente, yo lo seguía desde las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana que se presenta a usted en las... Bueno, le seguí por todas partes, a las 7, en 5. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a usted y a todos los profesionales tan serios que le dan un perfil totalmente distinto a esta agitada, que digamos, comunicación que ahora está tan venida menos. A mí realmente me satisface muchísimo. Como para mí es un privilegio conversar con usted y con el staff de profesionales que lo está acompañando ahora. Solo le quería hacer la siguiente observación y poner de manifiesto que, así como usted, otras tantas personas también pensamos exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, en mi caso, manifiesto que creo que hay un ser supremo creador del universo en algo superior, un ente superior, que no alcanzamos todavía a conocer en toda su magnitud. Pero también no creo que nadie tenga la soberbia de decir que es el representante de Dios en la Tierra. Ese es muy aventurado y muy, muy, muy pinta de cuerpo entero a quienes se rogan ese derecho. Nadie les ha dado ese derecho de ser representantes de Dios en la Tierra. Ahí coincidimos totalmente. Pero también me da un poco de como miedito, doctor Montoya, porque esas cosas decirlas de manera pública, manifestarlas así. Muchas gracias, doctor, solamente una preguntita para el doctor, el médico. Leí yo en una ocasión, el doctor, el médico cirujano, me dirigía a él, en cuanto a que va a llegar un momento, dice, en la ciencia, que se va a llegar a curar todas las enfermedades y absolutamente todas. Entonces, es escalofriante porque saber que uno puede tener vida eterna, también eso nos pone al borde de una zozobra. ¿No le parece a usted eso? Lo dejo como pregunta. Gracias. Claro, es un aspecto más de tipo filosófico, ¿no? Pero lógicamente que con el avance que tenemos nosotros de la medicina, cada vez, lógicamente, se ha incrementado el promedio de supervivencia. Inclusive en el Perú, tenemos un promedio de supervivencia muy alto. En los años 40, pues era de 56 años el promedio, ¿no? Y ahora estamos por encima de los 70, inclusive. Y activos. Y activos. Entonces, esto es muy importante desde ese punto de vista. Pero el proceso, yo creo que de envejecimiento, de todas maneras, continúa. Nadie ha podido lograr que realmente el proceso de envejecimiento vaya totalmente a clausurarse. ¿Por la parte del proceso? Lo que eso hace de que nuestra vida sea de mejor calidad, que es lo importante, ¿no? Que no solamente que vivamos más, sino que vivamos mejor. Sobre todo en la parte intelectual, ¿no? Y muchos de nuestros amigos, ¿no? Y gente que conocemos de tantos años, ¿no? Por encima de los 70, 80 años, los vemos todavía apoyando, participando y dándonos... A veces con mayor entusiasmo que los... Así es, ¿no? Y tenemos mucho realmente para mencionar desde ese punto de vista. Perfecto. Pero definitivamente eso está relacionado con todo este avance en la parte científica y tecnológica de la medicina. Y eso con Dios, por supuesto, Dios está muy contento porque siendo parte de su obra el ser humano, conocer mejor al ser humano es conocer mejor la obra de Dios. Tenemos una llamada. Molesto, muy buenos días, Javier de la Morina. Muy buenos días, doctor. Yo tengo que aprender, he entendido ser consecuente ante lo consecuente y lo inconsecuente. Yo soy muy creyente, pero también estoy consciente de que el sistema planetario donde vivimos nosotros en algún momento va a explotar y vamos a hacer polvo. Pero eso no deja de que yo deje de creer lo que yo creo. Eso es todo, mi querido... Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Siempre poniendo su toque especial. Doctor, volvemos al tema. ¿Qué cosas hace la Universidad Ricardo Palma para incrementar el número de doctores reales y de másteres reales? Y pues, para que entre poco ya se diga doctor, ¿a quién es doctor? Claro, en el campo médico en realidad no ha habido distingos desde el comienzo en cuanto a quién se le llama doctor o no. El título con el que sale el médico general, digamos que pues el médico general, es el título de médico cirujano. Pero es clásico que a todo médico le digan doctor. No sea doctor o no sea doctor. Ahora, de todas maneras debemos nosotros tener muy claro los campos que son de la especialización y los grados, que en este caso es la maestría y el doctorado. Porque los campos de la especialización en la medicina son enormes. Aquí en el Perú tenemos cerca de 70 especialidades con las cuales estamos dando vueltas ahora, ¿no? Y cada vez se van creando inclusive más especialidades porque el conocimiento médico se va expandiendo. En la Universidad Ricardo Palma, desde hace unos cuatro años atrás, en forma progresiva, hemos ido dándole mayor importancia y crecimiento a lo que es la escuela de segunda especialización, por lo que nosotros llamamos de residentado médico. Y en esa escuela de residentado médico tenemos los programas de especialización en las diferentes especialidades que podemos nosotros encontrar en la medicina. Por decir, cardiología, cirugía, detora, cirugía cardiovascular, cirugía, neurocirugía, etc. Y los campos también, lógicamente, medicina interna en todas las... Y también en lo que corresponde a la parte de los grados, igualmente, ¿no? Existe la dirección de posgrado que está empeñada directamente en este programa. Y la Facultad de Medicina apoya directamente. Actualmente tenemos una maestría que viene funcionando ya de buenos años. Y justamente en el mes de julio o agosto del presente año, también vamos a tener ya el doctorado en salud pública. Todo esto lo hacemos nosotros con mucho criterio, porque ahora también hay maestrías de maestrías y doctorados de doctorados que los dictan en diferentes universidades y que hay que ver también la calidad y la eficiencia con la que se hace. Entonces, la Facultad de Medicina y la Universidad de Ricardo Palma da pasos, pero pasos seguros y con verdadera seriedad para que los futuros especialistas y los futuros maestros y doctores realmente tengan el nivel que corresponde. Me parece muy bien, doctor, porque efectivamente uno cuando va a cualquier centro médico debería en primer lugar saber dónde se graduó el médico, porque hay efectivamente instituciones llamadas universidades que están formando profesionales, no solamente médicos, sino profesionales de una manera tal que daría realmente vergüenza tener un título de esa institución. No por la universidad, sino porque su trabajo no responde a una formación sólida, exigente. En este caso, efectivamente he visitado la Universidad de Ricardo Palma y he notado claramente la seriedad de la formación, que incluso un poco le da a uno escalofrío, porque llegué a esta sala enorme donde hay cuerpos humanos, doctor, que los chicos ahí ven todos los tejidos, que realmente permite un conocimiento bastante profundo del cuerpo y, por supuesto, eso significa que la formación va, consecuentemente, con una solidez suficiente como para tener confianza. Amigos, ha sido todo por esta vez. ¿Algunas palabras finales, doctor? Solamente para manifestarle que nuestra facultad tuvo el privilegio de tener hace un par de años, cuatro años atrás, por dos años, el presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que es ASPEFAN. Y todas estas facultades de medicina, que son 25 que están incluidas o adscritas al ASPEFAN, y que se hace el ingreso por méritos desde ese punto de vista para poder pertenecer a ella, están trabajando al unísono a nivel nacional. Y yo creo que desde ese punto de vista vamos a lograr, a nivel de ASPEFAN y a nivel de estas facultades de medicina, el desarrollo de la profesión médica y de la educación médica que nosotros requerimos para nuestro pueblo. Muchas gracias, doctor. Manuel Guamán Guerrero, decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma, y con ustedes, hasta un próximo encuentro con la ciencia. Y con Dios. Gracias.